A partir de las 8 de la mañana, comenzarán las semifinales de la liga de Tochito Bandera que organiza el club Murciélagos, tanto en la rama varonil como en la femenil. El sábado en punto de las 4 de la tarde, la primera semifinal varonil la disputarán Zorros contra Headhunters. A las 6 se definirá el último finalista entre Titanes contra Tecolotes de Juchitán. El domingo el Obeyde comenzará a volar a las 8.30 de la mañana. La final de las princesas de Tochito la disputarán Valkirias y Leonas MRCI. Al culminar el partido de las féminas, los niños realizarán un partido de exhibición. Murciélagos mostrará su talento ante niños de la Mixteca. La final varonil se realizará a las 10.30 de la mañana entre los ganadores de las semifinales disputadas un día anterior. Finalmente la fiesta deportiva culminará con un juego de la liga de fútbol americano de la Mixteca. Todo esto se realizará en los campos que se encuentran dentro de la pista de Tartán del Bosque El Tequio. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo.